Llegó el tiempo del campo y sus campesinos. La Gobernación de Arauca abrió la convocatoria para entregar 832 becas para el Programa de Educación Superior Rural PESUR a través de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Las becas son en carreras tecnológicas, profesionales y educación continuada como licenciatura en etnoeducación, tecnología en gestión de empresas, asociativas y organizaciones comunitarias, tecnología en producción agrícola y animal, tecnología en sistemas agroforestales, diplomados en gestión de paz, técnico especializado en cacao, plátano, agroforestería, ganadería de ceba, ecoturismo y mercadeo agropecuario. A las becas solo podrán acceder personas con vinculación rural o que vivan en el campo. Para mayor información en la Secretaría de Educación Departamental. Gobernación de Arauca, humanizando el desarrollo. Este es el video de una cámara de seguridad donde quedaron registrados los dos hombres que descendieron de un taxi con pistola en mano e ingresaron a la oficina de la empresa contratista de Copetrol en Saravena y se llevaron al administrador de esta empresa con rumbo desconocido. La información preliminar es que tenemos una persona que visitaba una empresa y estos dos sujetos llegaron hasta el lugar. Un empleado de esta multinacional es abordado, intimado con armas de fuego y posiblemente lo embarcaron en un vehículo con rumbo desconocido y ahí es donde ya empieza a actuar la Policía Nacional y la Fuerza Pública con el fin de hacer el esclarecimiento pleno del hecho. El video fue entregado a los medios de comunicación del país por la Fiscalía General de la Nación quien adelanta la investigación del secuestro de este trabajador de una empresa petrolera. El comandante del Departamento de Policía de Arauca también realizan las respectivas investigaciones. Bueno, se está verificando, vamos a acotejar realmente las versiones, los testigos, las denuncias y con base en esto pues ya podemos trabajar fuertemente y determinar exactamente quién fue el responsable de esta actividad criminal. La Policía Nacional y las Fuerzas Militares vienen realizando operaciones en todo el Departamento de Arauca. La Policía Nacional y las Fuerzas Militares han efectuado actividades en conjunto, nuestra actividad netamente preventiva, pero también estamos atacando fuertemente las estructuras criminales. Desarrollamos operaciones para desarticular frentes, tanto del terrorismo, pero también delincuencia común. Nuestros planes están enfocados precisamente a minimizar afectaciones criminales y hemos logrado como en el año 2017 la revisión del delito y la captura de personas que han dedicado al delito no solamente con grupos armados ilegales, sino que también delincuencia común. El alto oficial dio unas recomendaciones para que denuncien cualquier acto sospechoso. La Policía Nacional siempre emite recomendaciones, especialmente que tengan los teléfonos comunitarios a la mano, el 123, que tengan los teléfonos de la Policía Nacional siempre con el fin de poder informar oportunamente el movimiento de personas sospechosas, la circulación de motocicletas o vehículos, personas que posiblemente estén armadas y ante todo no cogen la rutina, siempre tener sus cámaras de seguridad cuando están en estas instituciones, especialmente cuando haya atención al público. La empresa Ecopetrol y la contratista enviaron un mensaje a las personas que tienen retenida a este trabajador de esta empresa contratista para que le respeten la vida y lo liberen lo más pronto posible.